Gracias por estar con nosotros, bienvenidos amigos televidentes a Fiebre Deportiva. A esta hora de la tarde, como siempre, vamos a hablar de lo más actualizado y por supuesto el maravilloso mundo de los deportes y para eso vamos a iniciar a nombre de Bank Reservas, el banco de todos los dominicanos, tanto en el país como también fuera del mismo. Miami, España y Nueva York ya tienen el pedacito de tierra dominicana con Bank Reservas, el banco de todos ustedes, de todos nosotros, el banco de todos los dominicanos. Señor director, los titulares de hoy, ayer un día especial, dos partidos en la Liga de Baloncesto Profesional de nuestro país, pero nos vamos al sábado donde los indios jugaban, les contaremos todos los detalles dedicados, señor director, ese partido del sábado a los tornados de San Francisco de Macorís. El joven Albert Vargas también realizó en la mañana de ayer un mini campamento con los niños, jovencitos, para enseñarles muchas técnicas de baloncesto. También hablaremos de eso más adelante en la foto había mucha gente, yo estaba ahí, había mucha gente ahí figurando en la foto. Yo la voy a poner, sí, mucha gente, yo estaba allá, yo pasé, yo me di cuenta de todo el meneo. Reales de la Vega y Leones de Santo Domingo, pues ayer lograron victorias en la Liga Nacional de Baloncesto. Un cambio, un león se va para Santiago y ahora el zurdo, Eini Romero, pertenece a las águilas y baeñas en el béisbol de la República Dominicana. Hay otro cambio que viene zumbando, viento en popa, viene otro cambio. Santo Domingo se convirtió en el campeón de las pequeñas ligas del evento dedicado a Eduardo Sanz Lobatón, cariñosamente Yayo, que por supuesto estuvo aquí el pasado fin de semana, en la inauguración de un evento dedicado a su persona. Así que las internacionales, ay qué pena compadre, qué pena. Orelvin Martínez debutó el viernes y ya los tres días suspendido por utilizar sustancias prohibidas que vamos a explicar más adelante, porque en el caso de él hay una excusa que no es válida, pero es una excusa, Astro de Houston completan la barrida contra los Orioles con una buena actuación del dominicano Framble Valdés con estas informaciones y otras más, vamos a hablar bastante esta tarde, junto a mi compadre Tony García, a quien tengo la oportunidad de saludar y de compartir antes de irnos brevemente y regresar. Compadre, buenas tardes a usted, las gracias por quedarse ahí. Buenas tardes, Junior Matríguez. Las buenas tardes para los amigos televidentes, gracias Junior Matríguez por el recibimiento nosotros aquí en Fiebre Deportiva para entrar en contenido, pero no sin antes recordarles el Yoma Supercentro, generación tras generación es tu mejor decisión, Yoma Supercentro con la tienda principal de la avenida Libertad 165, también estamos en la Plaza Galería y en Cotuí, Provincia Sánchez Ramírez, supermercado y tienda por departamentos, pero también el Yoma cuenta con Yoma Café Repostería y a nombre de Yoma Café Repostería recibimos a Doña Felicia, como cada tarde a esta hora, con la porción de café acostumbrada en este momento. Doña, saludándola a usted, déjeme servirme yo, Dicen que primero Dios que es su santo, dice, ¿no te has escuchado eso? Muchas gracias. Un abrazo, Doña Felicia. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte para usted y por supuesto para todas las personas que con usted están conectadas en este programa. Comparen, un fin de semana bueno a nivel deportivo. Yo pienso que es una de las áreas que más rápido va. Igual que el año, ya estamos hablando de finales del mes de junio. Sí. Así mismo van las actividades deportivas. Y vamos a comenzar, antes del evento grande de Pequeñas Ligas del País, vamos a comenzar hablando del torneo minibásquet de baloncesto que se realizó en la capital dominicana. Tenemos ahí unas imágenes que le acabamos de pasar a nuestro señor director, donde INEFI estuvo respaldando a la asociación de baloncesto del distrito. Y la noticia principal es que los niños, señores, yo quiero que ustedes vean esto. Miren, en Campo Abierto se estuvo celebrando la inauguración. Vamos a darle audio al director ejecutivo de INEFI y luego volvemos aquí. Estamos ahora en el Eugenio María de Otros, donde la asociación de baloncesto del distrito está formalmente organizando el torneo minibás a mil de baloncesto con niños de 8 a 10 años. Y yo sigo con mi discurso y voy a seguir siempre. En esta categoría es donde nosotros todos tenemos que invertir, porque aquí se juntan los niños, están aprendiendo los fundamentos de los niños. La parte inicial viene de los padres, viene de los abuelos, viene de los tíos, en un día festivo y deportivo. Así que queremos felicitar a la asociación de baloncesto del distrito por este gran evento y sigo creyendo que estas son las categorías donde hay que sembrar para tener mejores jóvenes para el futuro. Estamos aquí participando por segundo año. Estamos aquí participando por segundo año, por segundo año. Esta es una muy buena iniciativa que le avalicamos para un video de mi nivel de familia. Estamos contentos, complacidos con lo que está pasando. Es muy importante porque este tipo de eventos alejan mucho a los niños de las calles. Y nos está bien que la apoyen en lo que a ellos les gusta. Nos ha parecido excelente la iniciativa. Él se despierta con mucho ánimo para venir a su competencia porque les gusta mucho compartir con los demás y aparte de la experiencia de poder compartir con otro club y lejos de la casa. Eso fue en el Parque Eugenio María de Hostos, ubicado ahí en la zona del Malecón, este torneo súper importante de minibasque organizado por la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional y también el INEFI, contribuyendo a lo que es el deporte. Fuera parte de las escuelas, pero llevando lo que es INEFI con el barrio. Pero en esta ocasión es muy especial porque los niños han sido los protagonistas. La verdad que ver esos rostros de felicidad, de recreación, nos llena a nosotros de gran satisfacción cuando la niñez es impactada de tal forma, Matriya. Bueno, es que por ahí comienza todo y es lo que ha hablado, lo que decía en este momento el director ejecutivo de INEFI, Alberto de Obrillo. Ojalá, miren, ayer me decía un amigo, oye, pero el jefe tuyo, esa es la expresión, ese hombre está en todas. Básicamente yo siento que él está creando un precedente en el país porque siendo un ejecutivo del gobierno dominicano, un hombre de servicio sobre todo, un servidor público, está mostrando que eso no te puede a ti evitar ni impedir que tú puedas compartir, mira, un día como el de ayer, domingo, compartiendo con los niños, dándole apoyo, y no es algo que esté ocurriendo en una época de campaña, porque ya eso pasó. Estamos hablando de que lo ha hecho durante toda la gestión que ha tenido, incluso durante toda su vida, porque Alberto es un deportista que llega al puesto porque es un deportista, y por eso es reconocido básicamente por todos nosotros. Entonces, ese es un ejemplo para todos, para todos los funcionarios, para todo el que tiene la posibilidad, empresario, lo que sea, político, ábreme la línea. Hablar del nivel de institucionalidad que tiene Alberto, porque en muchas reuniones, y yo pude estar presente en una, pero usted ha estado más que yo en él, él ha dicho, señor, esto no tiene nada que ver con que sean de X o Y partidos, porque el gobierno es dominicano, el gobierno no es de un solo partido, es para todos. Sí, es verdad. Eso es muy institucional. Eso nos muestra qué clase de ejecutivo y qué hace el servidor público, Alberto. Buenas tardes, saludos. Buenas tardes, Junior. Buenas tardes, Tony. Pero me quedé esperando tu llamada, hermano, la semana pasada. ¿Qué pasó? ¿Cuándo? El viernes, esperé tu llamada aquí. Ah, estaba para el México, ¿qué? Él le está llamando hoy porque Enni Romero fue cambiado a las águilas. Este es Junior más corrido, este Junior. Buen cambio, buen cambio. Él no está llamando por más nada. Este es Junior, me relaja a todos. Buen cambio, buen cambio. Bueno, Junior, yo no sé qué clase de patilla porque le dieron a alguien entre el escogido para dormirlo. Fue una doy miña que le dieron, pues. Ay, mi madre. Le dieron entreboca a Chiqui y la cabeza fue el entre el escogido de Bovalle. Acuérdate que el escogido fue el equipo que más firmas realizó y ellos... Ellos están bien respaldados, entienden ellos. Bueno, han salido... Pero salían de uno bueno. Ellos también han respaldado una ofensilla porque ese equipo careció de picheo el año pasado. Por parte del picheo, porque ellos no avanzaron, no llegaban más de hoy en el año pasado. Ellos le faltan picheos a ese equipo. Todos los equipos, todos los equipos se tienen que reforzar. El picheo es fundamental en todos los equipos, o sea. A todos los equipos le hace falta picheo. Pero para cambiar a Andy... Sí, pero se nos toma en uno que otro y se nos toma en ellos. Ellos tenían una ofensiva avasallante y las Águilas matían muchísimo pero no teníamos picheo. Ahora, lo que sí que tenemos un picheo de la situación de una liga que... En esta liga ese picheo es bueno aquí, es bueno, lo hemos traído lo menos. Claro, sin duda, sin duda. Ahora, otra cosa. Yo no estoy de acuerdo con la situación de ese juego. Que seleccione un jugador, que la humedad... Yo no sé, tienen que poner un sistema de climatización. O sea, ese pabellón de Macri y alguien como hay en Santiago. Es que el problema no puede ser. Es que la neve siempre se juega en el verano. En el verano siempre pasa eso siempre. Lo va a pasar siempre en el verano. Edwin, el problema no fue de climatización y te vamos a explicar más adelante. Ah, otra cosa. Yo... Yo no estoy muy empapado todavía en la NB. Como que no veo talento. No me ha gustado. No me ha gustado este año. Veo pocos talentos en la NB. Bueno... Digamos sintonía aquí. ¿Tú te refieres al talento local? ¿Por qué? Sí, sí, el local. No me ha gustado mucho. En el quinteto de los dos equipos el sábado habían nueve importados. Y los primeros píos están jugando todos. Yo creo que sí, que hay talento. Tal vez tú te refieres a jugadores conocidos, de la ciudad y eso, pero la Liga Nacional de Baloncesto siempre ha mostrado que no es una liga local y que el talento no tiene que ser local necesariamente. De hecho, nosotros no lo hemos tenido. Desde esa primera camada cuando jugó Richard Anderson, que jugaba Benji Minaya, que jugaba Luis Nelson Ferreira. Porque estaban en su plan ellos también y estaban al nivel. No, y que esa era la mejor camada de Baloncesto que hemos tenido. Sí, sí, sí. Porque tú me puedes mencionar la del helicóptero igual, pero ¿y quién acompañaba el helicóptero? Richard David, Anderson, Luis Nelson, Benji, Aneudi Morel, que era un buen jugador de la Liga. Aneudi fue un buen jugador en los momentos que estuvo en acción. En fin. Anderson en su momento también estuvo. No, no, no. Estoy hablando de tipos que... Luis Nelson. Bestia. Pero ya después de eso, Luis Mal nos ha salvado la campana como atleta de San Francisco porque no recuerdo el otro. De ese grupo ya no recuerdo el otro. No, no. No. Y lo mismo le ocurre a otras ciudades. La Vega tampoco tiene veganos ahora mismo destacándose tanto como normalmente lo hacían antes. Con Coronado, con el grupo, con Franklin Millian, con William Gómez. El grupo, una generación, la otra, el héroe, compañía. Sí, sí. Pero bueno, Chino, yo necesito la imagen a propósito de la llamada de nuestro hermano Edwin Reynoso del momento de la lesión del jugador o de la caída porque en realidad nosotros debemos explicar algunas cosas. Obviamente, estamos esperando la lectura de la resonancia magnética por parte del doctor responsable para poder emitir un comunicado que le explique a la ciudadanía la situación de salud del jugador y lo que ocurrió el pasado sábado. Porque si bien es cierto, estoy de acuerdo con Edwin que el partido no debió detenerse. Sin embargo, la comisión técnica decidió hacerlo primero por la caída de Jordan Allen y luego porque los demás jugadores entraron en una especie de shock y de pánico hasta yo al ver a Jordan Allen de la forma que se estaba mirando. Todo el que lo vio. O sea, todos pensábamos que había ocurrido lo peor, pero gracias a Dios todo indica que la cosa no va tan grave como se vio en esos minutos. Bueno, vamos a dar continuidad al programa y hablamos del evento que se dio en el Polideportivo de La Javilla en el día de hoy. Sí, fue la inauguración oficial. Sí, señor, o sea, que en el Complejo Deportivo La Javilla que es la sede del torneo de pequeñas ligas a celebrarse hasta el día 30 del presente mes. Vamos para allá, compadre, un día de hoy. Ocho países le dedicaron este torneo al licenciado Samuel Pereira Rojas, el administrador general del Banco de Reservas. Sí, señor, tremendo ejecutivo, funcionario de este país. Sí, entonces, y también se lo dedicaron a Aramis Ramírez, ex peloteros de grandes ligas, forjado en la institución que organiza este evento. La Academia de La Javilla estará representando al país, enfrentarán a jóvenes de Venezuela, México, Colombia, Puerto Rico, Honduras, Curazao y Aruba. También. Así es que Carmona, John Carmona, explicó que además de los equipos, ir tras el título de campeón y su aspecto competitivo, la justa servirá de turismo deportivo para que esos países puedan ver toda la belleza que tiene nuestra isla. Bueno, mi compromiso con el deporte y con el béisbol de pequeñas ligas es que un día de esto, antes del 30, nosotros podamos asistir, obviamente, durante la semana a una de las jornadas y podamos hacer un buen trabajo audiovisual, un buen trabajo de multimedia, las entrevistas, que podamos conversar con John Carmona, con parte de los niños, con los visitantes y que podamos llevar esas informaciones a nuestros televidentes que va para toda la región del Cibao y el mundo a través de la internet. Así que espero en el Señor poder hacerlo esta semana, que mi compadre Tony me acompañe, vamos a llevarnos al Chino a ver quiénes más se motivan para que podamos hacer ese trabajo, ese es mi compromiso con el deporte y el béisbol de pequeñas ligas. Sí, señor. En tanto que en la LDF, en el fútbol, se jugó este fin de semana el equipo naranja, ¿ustedes saben cuál es? Ese mismo, el Cibao FC, el equipo de Santiago, lo goleó 3-0 al Atlético Vegas Real en la cancha alterna de la Pucamayma, en Santiago de los Caballeros para asegurarse el liderato de la fase regular de la LDF y clasificar para los torneos internacionales de la CONCACAF para la siguiente temporada del 2025. O sea que ya aseguran boleto directo con esta victoria el equipo de Cibao FC independientemente de lo que pase de ahí en adelante. Bueno, ahí está la imagen, me gustaría, tú sabes que yo no soy muy, yo no soy muy fanático de colocar una foto para informar algo de televisión, pero, por eso le digo a los muchachos, vamos a entrar rápido porque eso aburre, yo en mi casa me aburro de una foto y dientero, pero, vamos a buscarle la vuelta a eso con algunas imágenes chinas, tú Carlos, vamos a buscar imágenes en movimiento, televisión en movimiento, eso de fotos para internet, Facebook y vaina, pero vamos a buscarle la vuelta a eso, ¿sí? fíjate. Cuando no teníamos tecnología antes, recortábamos. Y a mi amigo Vagalima le gustaba también eso, porque Vagalima tenía su forma. Sin embargo, me gustaría tener movimiento. Ahora, ¿qué ocurrió? Más en un deporte que movimiento. Es 3-0, la gente posiblemente no entiende lo que es un 3-0, en fútbol, 3-0 es una vela. Es perder de 30 puntos en baloncesto, es perder de 10 carreras en béisbol. Anotar un gol debe ser una de las acciones más difíciles de deporte, porque tú no usas las manos, tú utilizas los pies y la cabeza y eso es lo que complica y pone en mayor grado de dificultad poder conseguir un gol. Imagínate 3 y de allá para acá no permitir ninguno. El mejor equipo de este país es el de Santiago. El mejor equipo de este país. Sí, va a UFC. El jugador Franco Macorizano Albert Vargas estuvo realizando ayer en horas de la mañana qué clase de disciplina Albert que estuvo celebrando el sábado hasta tarde con sus compañeros, pero como Albert no toma alcohol, le fue muy fácil levantarse temprano el domingo, ponerse el uniforme, el suéter, el t-shirt del mini campamento y recibir a una cantidad importante de jovencitos y de niños entre los 14, 15, 16 años y hasta más pequeños porque yo vi niños de menos edad para enseñarles algunas técnicas de balonceta. Si tenemos alguna imagen de eso me gustaría compartirla y ahí están precisamente lo que yo estaba diciendo. Parece que esos niños se levantaron temprano con la intención de ir a participar en este evento. Precioso, yo estuve un rato, compartí con Albert, con la gente que la acompañó y yo pienso que este tipo de acciones deben ser muy bien valoradas porque Albert es un jugador que está en la universidad en Estados Unidos que acaba de ser campeón con los tornados y muy popular por su actuación en el torneo superior con los campeones del club Máximo Gómez que en la serie final fue uno de los mejores jugadores del evento pasado. Por eso nuestras felicitaciones a todos los niños y por supuesto el agradecimiento a los entrenadores que estaban allá incluyendo a Albert Vargas. Efectivamente, ahí está nuestro amigo que llegó de Estados Unidos recientemente. ¿De Tenares? Hice un evento en Tenares, una cena para fortalecer el baloncesto en esa provincia, hermanas Mirabal. Que venga a hacerla aquí también. Aquí hace falta, sí. Claro que me hicimos chismes. Esa cena de unificación. Tiene que venir a hacerla aquí. Hay que hacer una también. Atención a mi amigo. Digo, no sé si puedo mencionar su nombre porque la última vez que lo mencioné duramos tres días. No, no, pero... Molesto, pero es una recomendación. Pero lo importante es que se llevó a cabo este mini campamento. Presidente de Abaprodu a mi amigo Oscar. No es jugando que estoy. No. Aquí hace falta una actividad como esta que los dirigentes se vean las caras. Los dirigentes y los aspirantes dirían. Aquí hay aspirantes y dirigentes y hay dirigentes. Y hay buca vida. Aquí hay del toro. Pero hay dirigentes. Buenos dirigentes. Tipos consagrados. Y actualmente los jóvenes que están encabezando los clubes yo pienso que es importante verse las caras. Verse las caras. Exacto. En un evento donde no sea competencia. Socializando. Tal vez se llega... Porque de hecho el año 2024 como usted dijo al principio nosotros estamos ya en el mes de junio en el mes 6. Más de la mitad. Estamos amistad del año y algo más. Entonces quisiéramos ver parte del itinerario que tiene Abaprodu aparte del torneo superior porque no solamente es el superior. No, no. Pero aparte de la competencia yo digo una actividad también hace falta no está de más. De socialización porque hace mucha falta pues no hacemos... Bueno, se hace mucho compitiendo y yo soy el abanderado número uno de que los eventos de Abaprodu deben ser apoyados y deben ser largos duraderos como el último. Hasta un convivio puede ser. Como el último. No, no compadre no un convivio. Eso es una actividad de un rato un par de horas que no vamos a competir ni hablar de los refuerzos. Yo entiendo un espacio de socialización. Para otra. Conversar otros temas. Pero sí porque hay mucha hipocresía entre los dirigentes que actuamos en el aloncesto superior hay que mejorar esa parte porque hablan conmigo bien y después están hablando mal de mí contigo y después están abrazando a aquel y después van a criticar ¿qué? Porque lo hacen conmigo o hacen contigo y yo lo escucho. Pero no puedo decir que no. O sea y hasta que tú para erradicar algo tú tienes que reconocerlo. Entonces peor aún una reunión el que no está lo que lo critica entonces tres de los que están se lo dicen al que no está entonces es un tema. pero eso se puede resolver porque eso no es una cosa tampoco del otro mundo pero una recomendación mía atendiendo a que posiblemente yo sea uno de los más veteranos de todos con excepción de Tony Reyes que es mayor que yo tanto de edad mucho más Tony puede ser mi papá como en el tiempo en ejercicio también más tiempo pero después ¿quién más? ¿puedo le dar la vuelta? El ingeniero Jeffrey Durán no es mayor que yo ni tampoco lo es bueno Alexis es mayor que yo no, no usted usted le lleva yo le llevo algo usted le lleva algo Alexis Ferreira él es más viejo que yo no no papi Juan lo que pasa que yo estoy maltratado porque yo me escuesto muy tarde me levanto temprano duermo poco y las diferentes complicaciones que yo he tenido tal vez no son las que he tenido no pero usted le lleva algo a Alexis Alexis no es más que usted tampoco es yo soy usted mayor que Ariel o Ariel Ariel no él dice que sí bueno por ahí estoy yo ahí estoy yo ahí estoy yo descuadrado ahí estoy yo descuadrado entonces también falta Máximo Gómez al gallo mayor que yo y también es mayor que yo en ejercicio por eso mi mi respeto al gallo porque son personas que ya hicieron mucho y que aunque estén regresando ahora no se puede desconsiderar porque que él hizo mucho antes entonces el hecho de haber hecho y lo que sigue y lo que sigue haciendo donde está también porque en Villa Tapia está trabajando no 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 y aquí fue el mejor dirigente también el año pasado fue el mejor fue el mejor el que más vendió el que más organizó el que resolvió el mejor el mejor fue él además de quien ganó nadie anda quejándose de gallos ni de menta y tuvo refuerzos de 14 mil dólares y tú no lo has escuchado gritando que cogí prestado que nada de esa baisa el gallo no tengo eso pero ni tampoco Santa Ana Armando yo soy mayor que Armando yo creo yo no sé los blanquitos así no lo saben no pero son del mismo barrio ustedes se conocen más bien no pero no nunca compartimos muy breve yo creo que le tengo que llevarle algo digo yo si usted le lleva a Armando a menos que Armando haya llegado a Venezuela con otro nacimiento como hacen los venezolanos y los cubanos que nadie lo puede probar porque nadie se puede meter en Venezuela en la ficha verdad que Armando que Armando es venezolano si pero pero digo yo en función verdad y en checha porque yo creo que soy mayor en sentido general yo soy uno de los mayores por eso que es como tan complicado usted tiene que respetar a los mayores aunque yo no lo conozco yo lo respeto a la gente mayor a mi me quedaron así respetando a los mayores mayores en tiempo de ejercicio en edad bueno los otros no tienen nada que ver pero bueno vamos a seguir avanzando hay que hacer algo que si una cena sin nada en la mesa y cuando digan y la cena no que no hay nada era para vernos la cara algo tienen que inventarse un carro pero bien tomense un cafecito porque vamos a la pausa en este momento y al regreso volvemos con más informaciones señores y al regreso les recomendamos como siempre el supermercado almanzar tan nuestro como las guaranas donde encuentras todo para tu canasta familiar desde el corazón de las guaranas para la región encuentras todos los productos de limpieza el área de licores todo está organizado en el supermercado almanzar también la panadería y repostería la delicia que tiene las distintas exquisiteces que pueden agradarle a tu paladar comparte con nosotros un saludo ya para los muchachos para Carlos para Manuel para Fernando para Alberto para Don Banchi y también para Jocelyn en el supermercado almanzar tan nuestro como las guardas miren el sábado los indios de San Francisco dedicaron su partido inaugural en San Francisco de Macorís al equipo de tornados de San Francisco de Macorís el equipo campeón de la LND segunda división categoría U22 ese fue el momento donde ya los muchachos estaban agrupados ahí vemos parte del cuerpo de jugadores el cuerpo de la de la gerencia y también ahí está Junior Matrije que es el director ejecutivo del equipo de tornados a Neudi Rivera gerente de operaciones del equipo de los indios está también Chenin José Ernesto Marrero que es el director general de los indios estuvo también Stanley Javier como accionista del equipo de indios de San Francisco acompañado por el ejecutivo de la liga que es Rafaelito Almanzar vamos a escuchar lo que dijo Matrije en ese momento vamos a darle audio el equipo de tornados el equipo de los servidores entregando el campeón sufrir a cada jugador de los que dieron acción el equipo todos estos jóvenes el compromiso es después de este campeonato al frente de los tornados vamos a practicar todo el año de cómo agradecerle a Dios porque en los dos campeonatos en los dos primeros campeonatos de esta ciudad he tenido la responsabilidad como símbolo de que la puerta está abierta de que esta será su próxima casa porque tornados los representan de cada jugador recibió un jersey del equipo de indios de San Francisco sí, sí puerta atrás entonces recibió un jersey de los indios de San Francisco un regalo bien bonito sí como parte de un obsequio qué gran gesto comprometerlos a que esta sería su próxima casa si ponen el empeño y ponen el esfuerzo de por medio ahí está la copa de campeones qué bonito Luis Reynoso el doctor Jan Liberato Chenco sí, Chenco Acosta qué bonito Stanley Javier Stanley, ya hablaba de él que estuvo presente ahí en este día inaugural en San Francisco de Macorís así que un momento muy especial y una frase que puntualizamos ay, pero mira lo que salió aquí el gerente de San Martín Chenco Acosta Chenco Acosta Chankowski Acosta sí, ese es el gerente del Cruz San Martín gerente de operaciones el popular Chenco nuestras felicitaciones a Chenco Acosta al Cruz San Martín por escogerlo a él posiblemente él es un muchacho muy responsable un doliente de ese sí, sí, sí un sangre blanca desde el nacimiento así es que buena aceptación qué bueno poca tasa de rechazo y bueno uno espera que tenga oportunidad de hacer su trabajo bien y que pueda seguir compitiendo al más alto nivel de este evento así es felicitaciones hermano Chenco Acosta sí señor por esta designación como gerente de operaciones total apoyo para Chenco en estos medios qué bueno así es como siempre se ponen a estar poniendo gente que nadie pero Chenco tiene la bendición es que le cae bien a todo el mundo por ejemplo en estos programas por lo menos el mío él tiene el apoyo masivo total hay una gente de nosotros de verdad alguien de nosotros bueno Chenco y yo trabajamos juntos hace 7 años sí, sí 7, no, 6 años desde que arrancamos en la H en la H miren es verdad pero quiero terminar con una frase que usted pronunció que no se escuchó ahí ganar no es fácil no, pero ven acá ganar no es fácil oye Chino y ganar es fácil o no es fácil compadre papi Juan que si ganar es fácil o no es fácil yo decía la gente comenzó a escribir mis vainas señores ganar es tan difícil que aunque tú lo hagas bien perfecto a veces mejor no hay garantía no, no es que ganar no tiene garantía tú puedes tener el mejor equipo y eso falla por una razón X o la otra pero ganar debe ser tan difícil y más en un deporte como este del baloncesto claro hay equipos que tienen buen grupo y el complemento que tú le puedes dar como como ejecutivo como doliente del equipo lo que sea buscarle la vuelta porque es un tema también que va en el aspecto psicológico ganar no solamente son las habilidades físicas y el que crea eso está para eso y uno de los puntos más importantes por ejemplo en mí cuando he tenido la oportunidad de estar en un evento en un equipo y bueno debe estar debe ser interesante porque es un tema pero por ejemplo San Francisco yo no conozco otra ciudad persona de otra ciudad nadie ha ganado más que yo nadie en nada de baloncesto nunca nadie ha ganado seis títulos como el ente de baloncesto superior la LNB bueno el ingeniero Fabio Roja y yo tenemos un título cada uno ahora son dos así de difícil ha sido para un equipo élite del país el barrial la gente lo menosprecia pero es un bonito evento y complicado por el carácter que tienen los jovencitos pero no es un torneo donde tú tienes tanto que hacer porque tú no buscas refuerzo ahora donde está el trabajo en dejar que esos muchachos jueguen tranquilos y que tú no sientas perdón que los jugadores no sientan que tú eres mejor que ellos si tú llegaste a un evento a decirle a los jugadores que tú eres un monstruo y que ellos son unos mierdas te jodiste porque ellos son los que juegan y tiene que haber empatía y es la clave claro hay un tipo que te quiere poner de relajo porque yo soy el que la mete pero te quiere poner tiene que haber temperamento carácter pero sobre todo empatía para que el atleta pueda dar el 100% de verdad en la cancha si se logra eso el éxito todavía no está garantizado pero está más adelantado hay más chances está encaminado sí hay más chances bueno nos toca hablar del equipo de Indio de San Francisco el equipo tiene sus prácticas pautadas para hoy a las 5 de la tarde así lo informó el gerente de operaciones San Eudy Rivera para el día de hoy ahí vemos momentos claves del partido contra el equipo de metros donde no se culminó ese encuentro el pasado sábado ahí vimos a Tony Farmer el mejor a la ofensiva por el equipo de los indios ahí lo vemos en un individual contra Yomar Thomas dejándolo completamente atrás y luego encestando este canasto un jugador que es completo hace muchas cosas sacó la cara todo el camino por el equipo de indios los ajustes del dirigente Richard Ortega funcionaron a la perfección en la segunda mitad y fue un tercer cuarto donde el equipo no solamente se fue delante sino que regresó de una desventaja de 10-11 puntos o sea fue como de 18 que ganamos ese cuarto y los ajustes se centralizaron en el tiro exterior que no estaba ni siquiera siendo intentado con dos tipos que tienen puntería como tanto Jordan Allen como Darrell H El caso de Jordan Allen es importante que la gente sepa la caída que tuvo trasladado al centro médico para resonancia magnética y análisis clínicos bueno pues hoy el equipo estará emitiendo un comunicado con la salud de este jugador y otras cosas que queremos puntualizar aclarar porque yo particularmente entiendo después que yo viví en la repetición de la jugada que pensé que Jordan Allen estaba había sufrido la peor lesión como él se estaba expresando como golpeaba el piso como se quejaba definitivamente como lloraba eso es algo que uno yo no quería ver el monitor porque ya pero mirándolo bien no fue que se resbaló y si usted lo ve de que se resbaló porque estaba mojado no, no no pasó eso y el juego estaba en progreso 31 minutos 40 segundos había transcurrido cuando se detiene nadie se había caído por un resbalón no pero hay que esperar el resultado de la resonancia que el médico emita su opinión final porque lo que provoca que se detenga el partido ahí está el contacto que tuvo con Sergio Jabari Rice en el momento exactamente en el momento de ir a la penetración llegando a la zona de la pintura él hace contacto con la pierna de Sergio Jabari Rice si, mírenlo bien él se tropieza pisa la pierna su pie derecho se queda atrás pero no es un resbalón porque está mojado claramente ni que está húmedo nosotros pensamos que pudo haber sido porque estaba lloviendo mucho durante todo el día pero cuando vimos bien la repetición nos dimos cuenta de que no hubo un resbalón porque estaba mojado o húmedo o algo para el estilo por eso detener el partido se debió también a que los jugadores se entendieron y tomaron un poquito de primero la emoción emotivamente estaban mal por el tema de que sus compañeros estaban en el piso tanto metros como indios los dos y los norteamericanos estaban que tú le hablabas de volver para allá y ellos no estaban en eso pero no había un mal estado del tabloncillo como se publicó inclusive por la misma liga de humedad pero al final se detuvo el juego bueno todo quedó en ese momento y ahora queda aclarado yo creo que el partido no debió suspenderse pero yo tampoco se va a jugar en caso de que sea necesario si han quedado así los equipos hay que seguir avanzando en el calendario mañana el equipo de indios se prepara para ir a Puerto Plata al Fabio Rafael González y ahí sí tenemos que tener cuenta porque ahí sí hay problema de verdad sí ahí sí hay problema de verdad es importante decir que a pesar de todo aunque ellos compraron un producto invirtieron en algo para solucionarlo Julián nos dijo eso Suero que es parte de los dueños del equipo de Puerto Plata indios también hizo un trabajo previo al torneo con eso y también están comprando otro producto para en lo adelante utilizarlo y que todavía sea mejor lo que sí puedo adelantar antes del comunicado oficial del equipo es que el viernes y domingo hay juego aquí y que desde hoy lunes estamos comenzando a hablar del juego del viernes vienen los titanes viernes 28 vienen los titanes y nos preparamos para ese partido en el Mario Ortega finalmente con relación a la liga yo vi jugar el sábado los dos mejores equipos que yo he visto vi a la vega jugar vi la vega jugar por televisión obviamente y tiene 3 y 0 ellos son el mejor equipo en el resultado pero viéndolo en el material y en la competencia obviamente la vega con 3 y 0 está mejor que todos exacto pero el grupo que tiene metros y el que tiene indios es mejor que el grupo que tiene la vega no totalmente no es que la gente me va a decir bueno pero tenemos 3 y 0 y obviamente yo te voy a decir es un buen equipo el de la vega pero cuando llega el muñeco y llega el hindú ellos van a ser un equipo que se va a poner a la par con los otros dos pero hoy hoy no me malinterpreten mis amigos veganos ustedes tienen el mejor resultado 3 y 0 y las cosas se miden por el resultado claro por eso se la estoy dando pero en los dos grupos de jugadores en el partido que vimos el sábado no tengo la menor duda no me estoy equivocando para mí yo vi jugar los dos mejores equipos ahora bien vamos a buscar las 3 victorias de los reales sin restarle mérito leones soles ¿verdad? soles y el otro titanes ayer no le estoy quitando mérito son 3 victorias que al final valen igualitas pero no se han enfrentado a indios y a metros y no significa que no le ganen pero yo creo que indios y metros tienen mayor resistencia que la que pueden tener los otros 3 equipos que mencioné y sobre todo ese el nivel que vimos de los 5 jugadores ¿cuál es el riesgo de titanes? los 5 jugadores que estaban en cancha por los metros los 5 no, no, no ahí no hay desperdicio ¿cuál es el riesgo de titanes? titanes tenemos la tabla por ahí la tabla de posiciones es 1 y 2 1 y 2 y usted sabe cuántas victorias ahí está míralo ahí 3 y cerros reales 2 y 1 leones titanes 1 y 2 no le estoy quitando mérito solo es 0 y 3 titanes 1 y 2 y 2 y los leones el juego que ellos le ganaron fue el primero después le van a ganar dos juegos no son juegos malos para nada de hecho reales tú tienes que contar con ellos porque tienen buenos dueños siempre lo han tenido pero estos jóvenes también están interesados en seguir ganando son dos jóvenes muy serios en eso y competitivos en el caso de Jeffrey Espinali y Salvador son dos tremendos competidores y reales equipo campeón pero los metros y los indios tienen dos tremendos grupos y usted en el camino porque estamos comenzando lo va a notar bueno ahí estaba la tabla de posiciones de la liga nacional de baloncesto la LNB así que vamos a ver con qué continuamos Junior Martellier no sé si para mañana yo no lo creo ni tampoco bueno el equipo va a emitir una comunicación un comunicado oficial de la situación de la salud de Jordan Allen eso es muy importante porque si él no está saludable entonces hay que poner seguramente otro tenemos el lugar tenemos el resultado del equipo de los reales precisamente derrotó al equipo de titanes en una visita a San Cristóbal en el día de ayer ganar no es fácil ahí ganar un 93 por 83 este es el resultado donde se muestra el equipo de los reales ahí está Lewis Duarte 18 puntos el más destacado 4 rebotes una asistencia en el partido librado en el polideportivo de San Cristóbal y el otro juego el equipo de Leones de Santo Domingo ante el equipo de Soles se llevó la victoria en San Carlos en el día de ayer ahí estamos viendo parte de las imágenes de lo que ocurrió ahí está Leo Cabrera que Leo ha sido otro jugador desde que llegó a Indio de San Francisco vía préstamo por el equipo de Puerto Plata en aquel momento en el 19 exactamente cuando conseguimos el campeonato de ahí en adelante Leo Cabrera ha sido otro jugador en la LNB ahí vemos momentos claves del partido entre el equipo de Soles de Santo Domingo este y entonces el equipo de Leones en el Club San Carlos y si, si, si es tremendo aunque 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 las imágenes que estamos viendo es el encuentro entre Titanes y Leones porque estoy viendo el uniforme azul celeste y vi ya el logo de Titanes ahí en estas imágenes de apoyo así es que pero el equipo de Leones se llevó la victoria en el día de ayer en ese partido contra los Soles bueno dos partidos mañana hoy no hay juego mañana nos vamos a Puerto Plata y los metros juegan contra Cañeros en Santiago o sea que son dos partidos interesantes los dos se van a jugar en el Cibao uno en Puerto Plata Dios nos permita ir y venir con bien sin lluvias de verdad el tabloncillo de Puerto Plata de todos aparenta ser uno de los que más problemas ha tenido en la historia de la instalación en diferentes eventos en el superior revaló en la LND revaló y bueno pero mañana después del producto que fue aplicado yo creo que podemos conseguir jugar ahí nítidamente hay que ir por esos dos puntos allá mañana cada victoria son dos puntos cada victoria son dos dos puntos y derrota uno uno la derrota muy bien mañana en el Fabio Rafael González miren el equipo de Leones del Escogido pasando a la pelota invernal Leones del Escogido envió al zurdo Enis Romero hacia el equipo de Águilas y Veñas a cambio de estos dos lanzadores Odalvi Javier y Brian Castillo dos por uno en esta ocasión de manera inmediata el equipo de las Águilas consigue un lanzador efectivo un lanzador que pueda hacer el trabajo que conoce la liga como lo es Enis Romero a cambio de Odalvi Javier y Brian Castillo que son más muchachos para el futuro para el equipo de los Leones yo creo que el equipo de las Águilas ha ido ganando rápidamente en lo que es este cambio de manera inmediata aunque el equipo de Leones hay que ver que beneficio puede sacarle a estos dos lanzadores en un futuro sin duda que ese cambio beneficia muchísimo al equipo de Águilas porque ellos están consiguiendo a un lanzador que puede ser sin lugar a dudas el mejor lanzador de la rotación y el dominicano o sea no utilizan el puesto de importado que sigue disponible para otros jugadores entonces del lado de los Leones yo puedo pensar que no estaban tan a gusto uno con el otro porque es un cambio que a simple vista beneficia muchísimo pero Leones como usted mencionó temprano en nuestra oficina es el equipo que más movimientos ha realizado y posiblemente está buscando complementar algunas posiciones pensando en el inicio de la temporada porque no todo lo que ellos han conseguido van a comenzar jugando o sea que es una etapa primero inicial que ellos necesitan tener un buen grupo no puedo decir que me gusta en beneficio de los Leones el movimiento más bien me gusta por el equipo de Águilas que creo que sale grandemente por la necesidad que tiene Águilas de presentar un buen equipo sale favorecido en este movimiento así es vamos a esperar que transcurra el tiempo vamos a ver cómo se presenta a Enis Romero con el equipo de las Águilas Ibaeñas él quería venir aquí yo sé porque lo dijo un día que era fanático de este equipo te recuerdas eso en la celebración yo solo busco un tema con los Leones a él porque él había dicho aquí en medio en la tarima que a él le gustaría que lo cambiaran a San Francisco y eso realmente no fue lo más correcto viniendo de un atleta como él que es de alto nivel y eso pero la emoción la emoción también la gente tiene que entender eso como ha ocurrido que algunos jugadores de los gigantes se van a reforzar por ahí en la serie de semifinal de Ron Robbins y comienzan a Dios yo chiquito sabes que yo qué bueno pues lo mismo pasó con Enis Romero que tampoco es correcto porque profesionalmente tú sabes que la gente se afecta pero a nosotros no lo han hecho exacto muchísima gente que son de los que eran porque gracias a Dios Pipe ha ido cambiando a toda esa gente que son de otro equipo que lo van cambiando a todos exacto porque una de las primeras cosas que hay que hacer es sentir por la camiseta usted es posible que no sea fanático de los gigantes desde pequeño porque obviamente la mayoría de estos jóvenes crecen siendo fanáticos de otros equipos porque aquí no hay equipo y aunque teníamos equipo hace 28 años esos muchachos viven en otro lugar pero después que vienes aquí o vas a una franquicia X tú tienes que identificarte con esa causa y si las primeras palabras que te salen en la primera entrevista que te hacen de otro equipo es que tú eres de ellos bien votado y bien cambiado entonces que hable mucho bien cambiado y bien votado tiene que ser respetuoso pero en una del equipo que te paga y que te escogió y que te ha dado la oportunidad pero en una en pleno sorteo de novato yo estoy de acuerdo con esa vaina yo como persona pues yo no estoy hablando yo no estoy hablando como director de prensa que siempre me dicen no yo estoy hablando como persona que tengo todo el derecho del mundo a hablar yo no recuerdo cuál jugador fue el que los toros eligieron en un draft celebrado allá en Plaza San Bill y ahí mismo cuando cuando pasan a la entrevista directamente ¿cómo te sientes ahora que el equipo de los toros te escogió te sientes parte del equipo y todo eso no, no, no yo no soy de los toros pero con la gorra y la chaqueta puesta ahí el jugador pero ahí mismo me lo llevo yo me lo llevo ahí mismo señor director hay que manejar yo le digo al otro gerente ven te lo voy a cambiar aquí mismo voy a hacer el cambio señores dos temas la oficina del comisionado de grandes ligas comunicó que Orelvis Martínez debutante de las grandes ligas 928 me parece el 930 930 eso fue el viernes pasado porque creo que van 929 y este fue uno antes debutó otro también después este fue el 28 me parece pero a mí y a los tres días sale positivo un análisis de sangre por una sustancia que él explicó está tratando de tener hijos con su novia tener una familia y el tema de la fertilidad le ha provocado este positivo yo le quiero creer en ningún momento estoy dudando de eso pero por el amor de Dios por el amor de Dios como se le va a explicar a estos jovencitos que el equipo X que tú participas que el sindicato de peloteros que tú eres miembro que las grandes ligas que tú eres parte tiene médicos y tiene un personal que está para decirte a ti que esa pastilla una de las 12 pastillas que yo me tomo todos los días me puede dar un problema con el positivo tú tienes que preguntarle a través de tu representante de tu equipo al que tú quieras de ellos tres ¿me puedo tomar esto? porque después decir que está en un proceso de fertilidad está bien te excusa porque no fue algo provocado pero te siguen suspendiendo mi hijo y no solamente de palabra Matriller sino con una indicación recetada que le permita probar de que él recibió el visto bueno imagínese que le den la receta que se la firmen que la certificen y la lleven yo lo que estoy diciendo que antes de tomárselo él debe investigar si se lo puede puede ingerir esa vaina es lo que estoy diciendo porque después que el palo está dado ya caramba Dios mío pero usted sabe por qué yo le digo por qué por escrito ganó ganó Santo Domingo la provincia de Santo Domingo se coronó campeón regáleme este minuto señor director todo no es nada con los niños sea usted ahí está mírelo ahí ese es el ejecutivo de eduanas Eduardo Sanlo Batón ahora José Canón el más grande de todos ahí la provincia de San Pedro quedó en cuarto lugar sorpresa San Cristóbal el intercedo Valverde Valverde San Cristóbal San Pedro y el campeón Valverde llevó la plata es el equipo de Santo Domingo así es que Duarte quedó en quinto lugar nuestra provincia de Duarte tenemos que mejorar esa parte va a ser todo buenas tardes este programa fue presentado por Asociación Duarte adaptados a tus necesidades de San Pedro de San Pedro de San Pedro de San Pedro Gracias por ver el video.